Hola de nuevo, los usuarios de Youtube y Dino RPG. Aquí vengo de nuevo haciendo otro vídeo de Dino RPG, donde les presento a mi Dino más caca, un Rocky que es más rana que la chingada pero en fin. Está en búsqueda de la linterna para congelarlo. Apenas voy por el trozo de basalto. Pero bueno aquí el combate contra el elemental de fuego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!